En el marco de las actividades conmemorativas por la celebración del 1 de mayo, la Unidad Empresarial de Base Grupos Electrógenos y Servicios Eléctricos en Granma recibió el reconocimiento que los acredita como colectivo vanguardia nacional. La condición está sustentada en los resultados de eficiencia y productividad al ser esta una de las unidades mejores de su tipo en el país. Así expresó el director general de esta entidad subordinada al Ministerio de Energía y Minas en Cuba. La misión principal de Geisel es generar electricidad para el Sistema Eléctrico Nacional. No quiere decir solo para esta provincia, sino donde existe el déficit en el país. 110.000 megawatts se aprontaron al sistema el año pasado y en lo que va de año tenemos ahora mismo una potencia disponible de 63 megawatts para más de un 80%, que es algún logro en estos momentos de déficit en el país. Con respecto a otras provincias del país, ¿cómo se encuentra Geisel Granma? Geisel Granma en estos momentos está en la puntera, es una de las mejores en el país, en la disponibilidad y en los principales indicadores de las materias de servicios, así como el índice de consumo. La condición entregada por Mariluz Martínez, miembro del Secretariado de la CTC en Granma, y Efraín Benítez del Sindicato Nacional de Energía y Minas, es un estímulo a los más de 150 trabajadores de Geisel en esta oriental provincia, al tiempo que deviene motivación para alcanzar mejores resultados pese a las complejas situaciones que hoy vive el país. En las palabras de reconocimiento, el miembro del Sindicato Nacional del Sector alabó el empeño diario de este colectivo para aportar a la generación eléctrica nacional, destacando en la tarea por la perseverancia, compromiso y responsabilidad. Valores que, insistió, deben primar también en la Marcha de Pueblo el próximo Día Internacional de los Trabajadores. Catiusca León, en directo.